Remsa en este momento está estudiando a través de sus equipos de geólogos, ingenieros en hidrocarburos, abogados y técnicos la posibilidad de reflotar más de 181 pozos petroleros de la cuenca del noreste. La cuenca del noreste es una de las cuencas más importantes del país en materia de hidrocarburos, en la producción de petróleo y la producción de gas. Y Salta tiene la mayoría de sus pozos y yacimientos, como tenemos Icuá, Madrejones, Lomita, Campo Durán, Vespucio, en el cual la verdad que tenemos una riqueza en elementos que nos da la naturaleza, en recursos naturales y que le pertenecen a todos los salteños. El gobernador impartió las directivas para que Remsa empiece a estudiar, poner en funcionamiento algunos de estos 181 pozos petroleros y Remsa está haciendo ese trabajo en este momento. Ha iniciado la inscripción ante la Secretaría de Energía de la Nación para obtener la licencia para ser operador y comercializador de hidrocarburos. Una vez concedida esta licencia, iniciaremos el trámite ante la Secretaría de Energía de la provincia para la concesión de un área. Y de esa forma, traeremos y nos sentaremos con el sector privado, porque también es una alternativa que le da el gobernador al sector privado, Junior, para la inversión en materia energética. Salta, en este momento, necesita este tipo de inversiones para generar condiciones de desarrollo, puesto de trabajo y lo más importante, recursos genuinos para esta provincia. Bueno, en este momento y con estas directivas que ha dado el gobernador, ha posicionado y está posicionando la provincia de Salta en materia energética. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!